Bueno, está dando sus frutos el sembrar, está dando sus frutos la articulación con el área de ambiente y BGB por BGB y las cuatro salacunas, por supuesto, porque tiene que ver con nuestro proyecto anual que es de la huerta a la mesa. Los cuatro salacunas estamos haciendo huerta. Seguramente si los visitan las van a ver así de fructíferas porque estamos todas muy, tanto las señas como los niños y las niñas, muy motivados, los padres también, las madres. Así que, bueno, primero se ha enriquecido la tierra, con BGB por BGB nos trajo compost, nos ayudó a dar vuelta la tierra y enriquecerla, ¿no es cierto?, para poder sembrar. Han sembrado los niños y niñas de las diferentes salas, prioritariamente los de dos y de tres que tienen un poco más de conciencia del gesto, ¿no? Y bueno, hoy día estuvimos, en este tiempo estuvimos cuidando de las heladas, con una antihelada, del cuidado, tenemos días en cada salita o a cada una a quien le toca regar o a los niños o a las niñas. Y bueno, las diferentes variedades que hemos planteado, acá mi compañera Evelyn les puede contar. ¿Qué tal Evelyn? Contanos un poco más, contanos qué hay acá. Bueno, buen día. Si se dan cuenta, este es producto de un trabajo en equipo. Acá tenemos repollo, tenemos lechuga, tenemos verdeo, tenemos remolacha, tenemos acelga, con sus propios cuidados las regamos, como dijo la señor Flor, las desmalezamos. Tenemos un tiempo, por lo menos ahorita, gracias a Dios, la lluvia, pero la lluvia nos va a dar un poco más de yuyo, entonces juntamente con los niños les vamos a ir quitando sus yuyitos, sus cosas para que ellos lleguen al resultado que necesitamos y es llevar a nuestra mesa la lechuga, el repollo y todo lo que tenemos acá. ¿Se han probado algo? Sí, ya probamos la lechuga, muy rica, muy, muy rica. Y también la cosechamos con los niños y es una emoción bastante grande ver que ellos la están hablando, le están diciendo, ah, la lechuga, y también ellos la prueban. Y el aprendizaje para ellos que desde una semilla surge esto. Exacto, surge esto, un gran aprendizaje porque es una mínima semilla a las que ellas ven y le vamos diciendo, la tienes que sembrar para que ella crezca como está, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que lleve sol, que taparla cuando haya nevada, cuando haya frío, todo eso. ¿Y ellos están entusiasmados? Sí, muy entusiasmados. Sí, sobre todo también con el tema de las plagas. O sea, se hacen manualidades para que... Y ahí está el espantapájaros mariano. Están en todo. Sí, y verdad que no tenemos plaga por ahora. Así que, bueno, la idea es ampliarla, vamos a hacer dos canteros más para tener mayor producción, para poder verdaderamente cocinar, cocinar con lo que nos regala la tierra, ¿no? Con estas, hacer, qué sé yo, plantar espinacas y hacer tortillas de espinaca, en fin. Y que esto también contagie a las familias que lo hagan en su propia casa. La idea es esa, es motivar que teniendo un espacio en casa, ellos pueden tener la misma huerta. Que requiere cuidados, como cada cosa en nuestra vida, ¿no es cierto? Cuidarla para que no frustrarte, ¿no es cierto? Entonces hay que estar ahí muy al pendiente y, sobre todo, no tener que ir a comprar un atado de acelga caro, no tener que ir a comprar la espinaca, la lechuga, que está tan cara hoy día, que está todo tan caro. Entonces, bueno, es contagiarlos. Y todos siempre cuando entran dicen, ¡ay, qué linda que está la huerta! Y es producto... Entonces se agrandan, ¿eh? Agrandadas. Es producto del equipo, como dice mi compañera. O sea, es un equipo que está muy motivado y, obviamente, nos acompañan nuestros niños y niñas. Bueno, todos, nos vamos contagiando. Y esto va llevando a otros buenos hábitos, ¿no? Como, por ejemplo, reciclar. El reciclado, claro que sí. Acá somos un punto verde. Entonces se acercan vecinos y vecinas de Villacal a depositar su desecho, digamos, que se puede volver a reciclar, ¿sí? De acuerdo a donde pertenezca. Nosotros también reciclamos, o sea, utilizamos chapitas para hacer esto, espantapájaros. Reciclamos botellas, reciclamos tetra. O sea, todo. También las verduras, las cáscaras de las verduras para hacer la sopa, se pone en una compostera para después poder enriquecer la tierra. Y bueno, es todo un ciclo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!